Lo primero que voy a hacer es me voy a poner un pasador así como este para quitar aquí mi copetito para que no esté estorbando. Luego me voy a aplicar el maquillaje de fondo, estoy usando este que es de Maybelline Fit. Pueden usar sus dedos si gustan, o una esponjita o pinceles si los tienen. Si usan los dedos asegúrense que estén bien limpios sus dedos antes de tocar su cara. Luego me voy a aplicar un corrector y estoy usando este que también es de Maybelline Fit. Y este se lo van a aplicar en todas las imperfecciones que tengan en la cara. También me lo voy a aplicar aquí debajo de los ojos. Luego se van a aplicar un polvo y estoy usando este que es de Maybelline Fit. Este también pueden agarrar un pincel para aplicárselo y si no tienen pueden usar una esponjita, estoy usando esta que está aquí. Y luego nos vamos a ensinar las pestañas. Luego nos vamos a maquillar los ojos. Voy a usar estas sombras que están aquí. Estas son de Rymal London. Bueno chicas, ahorita ya me pinté este ojo y ahorita ya vamos a seguir con este ojo. Vamos a usar estos colores de Rymal London. Lo primero que van a hacer es van a agarrar su brochita porque estas sombras vienen ya con su brochita. Y van a agarrar este color que está aquí. Y este se lo van a poner aquí. Este color se lo van a poner en el párparo móvil y también en el lagrinal. Recuerden que si no tienen pinceles o brochitas, pueden usar un botonete para aplicar la sombra. Luego vamos a agarrar este color de la sombra y también lo vamos a poner en la parte exterior del párparo móvil y lo vamos a ir difuminando hacia arriba. Luego vamos a agarrar esta sombra otra vez, este color cafecito y lo vamos a poner en la parte de abajo del ojo. Y por último vamos a agarrar esta sombra otra vez y nos la vamos a poner en la parte de mero arriba del ojo. Luego lo que van a hacer es van a aplicar la máscara. Estoy usando esta de NYC. Bueno y con las mismas sombras, esta cafecita que está aquí usando su brochita, pueden pintarse las cejas aquí arriba. Y por último pueden aplicarse un gloss. Pueden usar un lápiz labial, un gloss. Voy a usar este que es de Rymal London. Bueno chicas, eso es todo. Espero les haya gustado este video y recuerden que no hay por qué gastar tanto dinero en tantos productos de maquillaje. Cuando están empezando solo necesitan comprar lo básico que es el maquillaje de fondo, el corrector, un polvito, unas sombras y una máscara. Eso es todo lo que necesitan. Nos vemos hasta el próximo video. Bye!